y en este hermosísimo canal por los que menos no me conozcan yo soy jersey y vamos a estar aquí en la playuca está re chida la playuca se acuerdan se la creyeron aquí estamos en el set de la casa millonaria de los tours vamos a cambiarlo en la pantalla verdad no me gusta tanto pero sí entonces aquí está la sala gamer vamos a jugar brocaven en este día vamos a estar jugando brocaven acuérdense mi hijo no me gusta no me gusta no me gusta brocaven no 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 brocaven no lo sé mijo y aquí estamos en la casa para los que no me vieron en el video de la otra soy lucky no se dio cuenta que aquí está la caja fuerte amigos aquí miren o sea me voy a salir miren aquí justo en la cocina él se subió por acá ay 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 se subió allá arriba no sé cómo lo hizo pero se subió allá arriba acá está ahí está se subió aquí aquí y nunca se dio cuenta bueno vamos a salir de este lugar y pues vamos a salir un ratito de aquí y nunca se dio cuenta bueno vamos a salir un ratito de esta casa bueno salimos de esta casa salimos de esta casa bueno vamos a preguntarle una cosa vete 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 ¡Triste, mentiroso! A ver. ¿Qué muestra? ¿Qué muestra? ¿Qué muestra? ¿Qué muestra? Y dijo que sí, es un mentiroso. Vamos a ver. Le dijimos, demuéstralo. Vamos a ver si nos dice la verdad. A ver, ¿qué hace? Creo que no puse seguro. Ay, sí tiene seguro. No, ¿qué? ¿Qué quiere ser? ¡No K de queso! No K de casa. Señor Dinamarca ¿Qué dicen amigos? ¿Somos soldados o qué? Dale, dale Déjame, pongo mi traje de soldado mejor Amigos, este... Hasta aquí voy a dejar Y les voy a dejar con Jersey y el soldado, eh Ahí nos vemos Bueno amigos, aquí estoy Soy Jersey y el soldado ¡Ah, se crean, se crean! Este... ¿Qué pasó, papa? Ponte tu traje de soldado ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Cuál es? Señor Dinamarca Señor Dinamarca ¡Ahí está el señor Dinamarca! No manches Hijo Señor Dinamarca Señor Dinamarca ¡Ahí está el señor Dinamarca! ¡Ahí está el señor Dinamarca! ¡Ahí está el señor Dinamarca! Vamos a poner nuestro tanque, mijo ¡Eh! ¡Viverto! Hijo de su mamá ¡Mi carro! ¡Mi carro! ¡Hijos de su mamá! ¡Cállate encima! ¡Lo hicimos, Patricio! Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Ni una sola gota Que no sea ¡¿Qué es eso?! ¡Ton! 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 ¡Lo hicimos, Patricio! Pintamos toda la casa Llegamos a mi casa ¡Pintamos toda la casa! ¡Mierda! ¡Ya está! ¡Tu mamá! ¡Salga, don! ¡Quiero mostrar algo! ¡No sale! Oye, ¿y el soldado Que quería ser soldado ¿Dónde anda? ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Oh hijo! ¡Buenas noches! ¡Hey! Estoy, hijo de tu mamá Ahora, ¿pa' dónde? Muevete Broca, a ver Vamos a ver pa' dónde se va ahora ¿Qué? Velo ¿Cómo que velo? Primera Me voy a ponerle 45 Ahí voy ¿Se dio, mijo? Ah, hijo, me dejaron abandonado Ahí están arriba los hijos de su mamá No me dejen, hijo de su mamá Uy Uy Acá está Se van a robar el banco, se van a robar el banco Cambio, cambio No me dejen, hijo de su mamá Ay, hijo de su mamá No me dejen, hijo de su mamá No me dejen, hijo de su mamá No me dejen, hijo de su mamá Buenas, doña Laura Si le ha llegado ropita nueva como para nosotras Claro, mijititas Véanle, tengo la ropa de segunda Ahora es lindo para ustedes Y solo se las de los dos Oh, mía, 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 qué lindo El perro para ti Y el perro para mí ¿Cuánto me dejen, doña Laura? Pues como ustedes son buenos días del barrio Se los dejo adentro Para después, tranquila Voy a mi casa ¿Así, hijo de su mamá No me dejen, hijo de su mamá No me dejen, hijo de su mamá Acá está mi casa ¿Y el hijo de su mamá ¿Por qué se subió? ¿Y este qué? Tenía papaya, naranja, higos Y pues vivían las personas ahí Pero yo nunca pregunté O sea, nunca dije ¿Cómo te pongo aquí? ¿Quién diría aquí? No, hermana, pues yo llegué Porque fuera, como decíamos en el video número uno Estaba ganando su padre Con vinagre de manzana Para que se le quise ¿Todo bueno por el mismo? Sí, el hijo de su mamá es parte ¿Y arriba? Antes de eso ¿Y eso? ¿Tú? ¿Qué estará pasando por aquí? ¡Pasen hijos de su mamá! Yo también quiero pasar Gracias Aún no lo dejaron allá afuera El otro Ay, no Creo que es el de limpieza Se me hace ¡Pasen hijos de su mamá! 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 Anya ¿Qué es eso? Voy a ponernos mi traje Zzzzziado Bueno, amigos Me voy a poner este traje para la noche Tremenda noche que vamos a hacer, ¿no? Necesito un carro elegante. Todo muy elegante. Un carro más elegante que tengo. Un carro más elegante. Un carro más elegante. Un carro más elegante. Buenas. ¿Qué necesita? ¿Ya agarré mi amor? Un carro más elegante. Bueno, me abandonó el don. Le dije, buenas, ¿qué necesita? Y ya fue. Se va muy bien. No, para esta noche Yo me voy a ver Esta No, esta no me gusta Vamos a cambiarle a otra película Una mejor 9, 8, 9, 4, 2, 5 9, 8, 9, 2, 3, 1, 5 9, 10, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2 se reinició vámonos el plan no me gustó me da curiosidad una cosa amigos vamos a agarrar la cama y no es para robarme eso me da curiosidad saber que hay aquí uy uy amigos aquí ya está el vacío o sea el cine está abajo abajo todo lo caben uuuhuu ahí está no te he enseñado nada no tienes valores te he dicho mil veces si vas a copiar y no te enganche ya iba hasta la van a quedar a ver ya está no te he dicho no te he dicho o no te he dicho en el escenario no te he dicho para cargar no te he dicho Vamos a ver qué dice aquí. ¿Desapareció el don? 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 ¿Qué? ¿Desapareció el don? 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 ¿Cómo que el centro está inundado mejor? ¿Desapareció el don? ¿Desapareció el don? ¿Desapareció el don? ¿Qué? ¿Ni siquiera tiene un don autentito? ¿Por qué te quieres? ¡Ay! Y no, 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 no. Estaban nadando afuera. ¡Eh! ¡Que no me da niña! ¡Ey! ¿Y qué quieres, doña? ¿Puedo enviarme una carta a mí mismo? Quiero ver. ¿Listo mi cartera? ¡Mmm! ¡Este es para enviarme! ¡Ay, no me pude enviar mensaje! ¡No me puedo enviar mensaje! ¡No me pude enviarme! ¡No me pude enviarme! ¡No me pude enviarme! ¡No me pude enviarme mensaje! Ejijo Don, busco amigos Ay, ay, ay Bueno, adiós Me voy a ir en mi caso porque está viviendo Horrendo Ya sabemos Y en la puerta del cine Y ahora disfruto de mi placa Del millón mío Ojalá tuviera Mis manos ahorita mismo Mira Ahorita la vamos a ir a presumir También vamos a ir a presumir También vamos a ir a presumir La placa de Los Los cien mil sustitores Vámonos Quiero invitar Quiero invitar Quiero invitar a esta 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 De hecho voy a invitar a todos Invitar a él 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 A ella A ella A él A él A él A él A ella A él A él A ella ¿Cuántos tengo? A él A él A ella o a él ¿Cómo se llame? A él No A él A él A ella A él A ella A ella A ella A ella Vamos a invitar a Messi A él A rainbow Hasta ahí Porque tengo un buen día Amigo ya Está ahí Y pues vamos a salir A presumir Ya que está Un día soleado Vamos a intentar hacer un Get Ready Fit Team Porque nunca lo he hecho Sí Es que es súper emocionada Porque es la primera vez que se hace Que no es igual Porque dos lados Un lado es de día Y dos Fue súper improvisado Entonces no tenía claro La paleta de colores Que quería usar Súper bien Claro que no quería Que la polis fuera Y al final quedó esto Que me dio unas vibes de maíz La parte de la noche Era un poquito más fácil Porque solo tenía que ponerle Con la diferencia A las estrellas Y la noche va en blanco Para que sea el Voy a ir volar Y mañana lo sacamos Decirte si queréis ver el proceso En fin Pero no quiero nada Porque es la primera Arriba He creado este bolso Que es la parte de la bolsa Clásica Lo que es Acaba de llegar algo Que espero que te de las que parezcan Cerre los ojos En segundo Cerre los ojos Cerre los ojos Cerre los ojos Cerre los ojos Me bananeó No ¿Por qué todos Me tienen que bananear? No 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 Gracias. Ay, 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 ay. Otra vez, otra vez, otra vez. Me dio calambre, ya saben, amigos. También vamos a ir presumiendo nuestra placa del millón. No se crean. Ay, 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 ay. Es por acá. Es por acá el lugar donde me bananearon. Donde me bananearon. ¡Acai! Mi caballo Voy a tener que abandonar mi caballo ¡Uy! Ahora sí me llevo mi caballo Matito Tengo una narita ¡Uf! Tengo una narita Tengo una narita Tengo una narita ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sube! ¡Sube! ¡No sube! ¡El hijo de su mamá! No es por tanto pejo. Porque se supone que es todo remoto. Es todo terreno más bien. ¡Quita! Es verdad. Allá en mi rancho bonito. Es bueno que tengo mi gusto muy alto. ¡Ay, ay, ay! Corre antes de que se descomponga este cochinero. Podemos hacer un lento. Podemos hacer un lento. ¡No! ¡No! Por favor. No. No. ¿Qué onda con mi camioneta? ¿Qué le está pasando a mi camioneta? ¿Qué onda con 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 mi camioneta? ¡No, che! Se me caí. ahí está aquí estamos ahorita de 15 horas amigos, mira a donde me fui ahora si todos dirán con gusto oh no, está flotando porque casi todos no lo bananean no me voy a caer y salieron por allá allá en mi rancho bonito allá tengo un barranito ah no me fijé que decía auto a niños y a niñas y bebés allá en mi rancho bonito allá tengo un barranito y cuando me mira llegar marranito me hace ay, ay marranito no le pudo mandar cartas el hijo de su mamá no, no le pudo mandar cartas allá en mi rancho bonito yo creo que necesitamos este por favor por favor por favor quiero darte una carta hijo de tu mamá bueno allá en mi rancho bonito allá tengo un barranito y cuando me mira y cuando me miran y cuando me miran marranito me hace ay, ay, ay bueno como le va hijo de su mamá como le va como que tiene 10 años como que tiene 10 años soy más grande que tú y tengo 9 hijos de tu mamá y todo lo que me dice una grosería nada y nada y tú amigo aquí no más aquí estamos louis vamos ya se llama louis y dice el pelo hinchas louis señora espérese en do al en do a la casa de mi mamá mi mami adiós ya en mi rancho bonito y me desbanan y hoy está el don me desbananea el don ahí está el don espérate mi pa joven y eres ambiciosa así de rápido podrías conseguir un segundo carro pero tu tío y yo ya no estamos grandes pero se el sueño de tener un lindo carro ándale hoy mismo te entrego los papeles de nuestra camioneta te la traemos y tu nos das la tuya que? esto es una broma verdad? no para nada como crees que te voy a dar mi camioneta nueva? a ver no es un regalo algo que nosotros te daríamos la nuestra y es un intercambio y si queremos viajar por carretera y la que tenemos no nos lo va a permitir no es un regalo de transporte ay no como crees que tiene? tu camioneta se ve locosa en verdad que yo me veo en ella y digo la envidia que le van a ver a todas pues lástima porque no va a pasar la verdad es que ni siquiera lo has considerado tu solo quieres aparte de mi claramente no tengo que considerar nada la andabas contando a tu tía cerca de la cama hola mi nombre es doña Mayra hace veinte algo de años la vida me cambió por completo dejé de ser una joven aventurera para descubrir la mejor versión de mi porque me convertí bueno, buenos días a parar de que ya les ha libertarles en trabajar de brillizos no, no, pero chiquita hola, me presento mi nombre es Macarena salgadón todo mundo lo odia no ven como brinco el camion dios mio se llego a la dueña ah no estaba dueña eh don busco un doctor yo soy el doctor no manches será que logramos hacer viral a mi papá es mago y hoy me pidió que lo grabaran haciendo este video casi se quema por su pulmón es mago y hoy me pidió que lo grabaran haciendo este video es mago y hoy me pidió que es mago es mago es mago es mago y hoy me pidió que será que 8 años tengo 9 ay 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 dió mío uuuu tiene ocho bueno la vamos a aceptar porque por lo menos tiene casi nuestra edad !y ay ay joder tu mamá siga disparando ahi voy a sacar la poderosa ah quieres que saque la poderosa con que quieres que saque la poderosa ¡Ven, acá es mi casa, hija de tu mamá! ¡Ven, acá es mi casa, doña, eh! ¡Pásale! Como ves, yo soy youtuber y aquí yo tengo la placa del millón. ¡Doña, pásale! Aquí tengo la placa del millón, tengo todo, y si quieres hacer streamers, pues ahí ya tengo dos computadores para que uno juegues tú, uno juegues yo, para jugar streamers, ¿no? Y aquí hay una pantalla verde, como lo ves, una pantalla verde para mis videos, por cierto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa? ¡No manches! ¿Estás haciendo cosas turbias? No puede ser. Bueno, le vamos a dar permisos a la dueña. Me escondo acá. Vamos a ver si me encuentra la dueña. Vamos a ver las cámaras de seguridad y vamos a ver qué está haciendo la dueña. ¡Ahí está! ¿Se va a salir? ¿Un poco se sale? ¿Aquí está? Me fue al baño, me está buscando. vamos a ver si estáb monte. Seürüó la dueña. me salió, me salió, me sale, me sale, ¿cómo se sale? ¿Cómo se sale? ¡Ey! ¿La doña? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Wesda! Aquí no me voy a tener como... Mira porque como no... ¡Súbrele! ¡Mira! ¡Ven! ¡Ven! ¿Tengo ganas de grabar un video o streamers? ¿Streamers o video? ¿Video o streamers? ¿En vivo, video o streamers? ¿En vivo, video o streamers? ¿En vivo, video, streamers? ¿O viajando? ¿Viajando, streamers, en vivo, video? No sé qué hacer ¿Qué quieres, doña? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No No Si me dice eso, a ver... No No sé qué pasó Me quedé en frente de ella Me dije que... Sale la doña Vamos a ver para dónde se va Lo sé Porque se puso a llorar la dueña Lo vamos a llevar a la casa Porque va a estar lloviendo en un año Porque en un año Aquí es una hora No manches, no puedo ni subirla Los escaleras están pesadas que está la dueña Vamos a llevar a la cama La dejamos ahí tirada Bueno amigos Aquí la trajimos a la cara Por eso no me gusta hacer una nueva En Rockable se ponen bien, bien extraños Se ponen re extraños No, 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 no Aquí ya se puso turbio Aquí ya se puso turbio, mijo No, no, no Por eso no me gusta tener así Turbio No, no, también nos vamos a sentar pues Acuéstate También me voy a acostumbrar Bueno, yo me voy a mimir Ah, hijo Mírala ¿Qué trae? Se trabó La dueña se trabó La dueña se trabó, mijo La dueña se trabó No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 La duñeca trae. Yo ya terminé de dormir. ¿Qué? Oh, bueno. Porque todas las mujeres se ponen turbias en brocaven. No sé por qué las mujeres se ponen turbias. ¡Su piedra! ¡Se volteó un tanque en la calle 4! ¡Ah, su piedra, un bugatti! ¡Ey! ¡Yo quiero ver el bugatti! No me dejaron ver el bugatti, pobre bugatti. Me quedé sin un bugatti. ¿Aquí anda? ¿Qué le pasó? ¡Ah! ¡Dios mío! Mi tanque se fue para abajo. ¿Dónde estoy? Bueno amigos, hoy el objetivo iba a ser conseguir una novia de tanto pelear y no sé qué cosa. ¿Y tener una familia? ¡Nunca pasó! ¡Mijo! O sea... ¡Lo perdí! ¡No puedo moverme! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿No? Pién está la mía. ¿Está la mía? Soy la mamá de Luis. Y... ¡Ah! Y... Luis... ¿Dónde está Luis? ¿Se acuerda de estar Luis o qué, verdad? Ok, doña. Pero está la mamá de Luis y va a una bicicleta. ¡Ah! ¡Está Luis! ¡Se me hace! ¡Luis! ¡Sal, mijo! Ya tiene 12 años el don. ¡Es ese! ¿Dónde está Luis? No hace ni streamers. ¡Ay, triste que Luis no sale! Mira, fíjate, es la doña. ¡Hola, buenas! ¡What's up! ¡Buenas! ¡Noches! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No manches! ¡Me tengo bien trabado! ¡Se me lengua la cara! ¡Puta, mano! Bueno, amigos, hasta aquí vamos a terminar. Llevamos una hora con 22 minutos. Vamos a ver el siguiente video. Suscríbanse, denle like. Si quieren un saludo, ponganlo en los comentarios. ¡Suscríbanse! Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!